Amanecer en la Patagonia Argentina tiene el valor único de poder ver el horizonte todos los días. Un verdadero estímulo para avanzar. Cada mañana un equipo de más de 700 personas que integra Pollo Lins Sociedad Anónima enfrenta el desafío de potenciar el crecimiento de la productora avícola más grande de la región. Con un proceso integral que comienza en la incubación y luego continúa en la crianza, faena, industrialización, distribución y comercialización de pollos y productos elaborados. Pollo Lins es la planta avícola más austral del mundo. Frescura, naturaleza, aire puro, agua pura. Es difícil imaginar un mejor entorno que el Valle de la Patagonia para el crecimiento y desarrollo de las aves. Un lugar estratégico también por su proximidad a puertos internacionales. Desde 1961, con la certeza de que sólo el esfuerzo haría posible lo soñado, la familia Mayonqui ha superado adversidades, confiando siempre en el trabajo. Todo comienza en General Fernández Oro, provincia de Río Negro, donde se localiza la planta de incubación, con 16 incubadoras multi-etapa de última generación y 3 de etapa única, con una capacidad de producción de 2.600.000 pollitos bebé mensuales. En las granjas de pollos parrilleros, un equipo de profesionales y granjeros asisten a la crianza de las aves desde el primer día, hasta alcanzar el peso ideal de faena. Los complejos de crianza Doña Rosa y Don Antonio cuentan con una superficie total de 68.000 metros cuadrados y una capacidad operativa de 900.000 aves. Cuando finaliza la etapa de crianza, las aves son trasladadas a la planta de faena ubicada en Chipolete, donde continúa el proceso productivo y de industrialización de alimentos. Su planta de faena es única en la Patagonia. Innovaciones como el túnel de frío inteligente, el sistema de trozado en línea con selección de corte por pesos determinados y giro freezer para productos IQF, optimizan el rendimiento y la velocidad de trabajo, la precisión del pesaje, la capacidad de stock y la organización productiva. La instalación de moderna tecnología permite una mayor capacidad de corte y deshuesado. Es allí donde se preparan y envasan los productos avícolas que alimentarán al país y a tantos rincones del mundo. Entre la amplia gama de productos de calidad indiscutible encontramos pollos enteros, trozados y especialidades como milanesas, hamburguesas, arrollados, brochettes y la línea de precocidos super congelados, exquisitos medallones rebozados, patagonitas de pollo con jamón y queso, con espinaca y queso y diferentes tipos de nuggets. En cada propuesta alimenticia de Pollo Lim Sociedad Anónima, los consumidores encuentran productos de alta calidad, elaborados respetando exigentes normas de producción y con procedimientos estandarizados de calidad tales como buenas prácticas de manufactura. Asimismo y de manera constante, la empresa realiza en su laboratorio análisis microbiológicos de muestras para autocontrol por requisitos de los clientes y también reglamentarios. Hoy, países muy distintos y lejanos eligen el genuino sabor de Pollo Lim Sociedad Anónima. La política de expansión que desarrolla la empresa busca incursionar en nuevos mercados y afianzar lazos comerciales con aquellos con los que ya está trabajando, incrementando la regularidad y desarrollando nuevos productos para ellos. Las actividades siempre se han desarrollado respetando el medio ambiente. En su planta de Rendering, se reciclan plumas, vísceras y sangre y se transforman en harinas de alto valor proteico, que son comercializadas tanto en el mercado local como en el exterior. Tecnología, calidad, responsabilidad ecológica, compromiso con el entorno, desde la incubación hasta la distribución de sus productos para la Patagonia y el mundo. Con más de medio siglo de historia, Pollo Lim Sociedad Anónima sigue revitalizando y creyendo en los valores que dieron origen a la empresa. Proponiendo en cada entrega, frescura, excelencia y toda una tradición de sabor genuino. Así, en cada encuentro con la marca, los consumidores de Pollo Lim descubren que compartir es lo mejor.